Hola mis chicas, muy buenos días. Les cuento que hoy día es mi cumpleaños chicas, un añito más de vida, me siento súper bendecida. Hoy es martes por aquí mis muchachas, ya por la mañana entrené. Me levanto ahora a las seis y media de la mañana chicas, a veces a las seis de la mañana, porque a las siete en punto es mi entrenamiento. Ya entrené, ya me bañé, otra vez me puse la pijama, porque ahorita mi esposo me tiene mi desayunito ya listo. Y aparte también me trajo un detallito, les muestro. Este es el detalle que me acaba de traer mi esposo chicas, me acaba de traer flores, miren. Cuando voy a tratar de tomar mi desayuno rapidito chicas, hoy la hice faltar a Brionita al nido, porque estamos pensando en ir a comer algo rico. Ya la entrenadora me dio permiso el día de hoy chicas. Les enseño rápido mi desayuno, porque yo también me tengo que estar rica un ratito. Mientras yo entrenaba, ya en la mañana temprano, mi esposo acabó de hacerme mi desayuno. Como les conté, estamos comiendo juntos, ¿no? Estamos comiendo juntos más saludables. Hoy por aquí hay pan integral, palta, avena. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños mi vida. Te deseo yo a ti, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Gracias, mamita linda. Hola chicas, ya acabamos de salir. Brianna, hola. ¿Qué es mentira? Estamos peinadas igualitas, Brianna acá divirtiéndose con la comida. ¿Qué es de mentira? ¿Qué es de mentira? Comidita de mentira. Mira con esto. Es mentira, ¿no? Mira, esto también le parece seratina, amiga, ¿no? Bueno, aquí, la cumpleañera, porque ella es la que más disfruta. Nos hemos venido un ratito aquí a este Sarabás, después de tiempo, a tomar un chocolate caliente. Mira, esto es dulce, ¿no? ¿Por qué es mentira? Sí, sí. ¿Qué sabor tiene? Tómanos, tómanos fotos. Mira, mi hermano. Hace frío que igual estamos caminando. Tómanos, tómanos fotos. Vámonos, tómanos, tómanos fotos. Tómanos, tómanos, tómanos. Llegamos, llegamos, llegamos. Bueno, mi chicas, estamos aquí en un restaurante mexicano, bueno, el que siempre acostumbramos en venir, que queda aproximadamente como a una hora de casa. Y aquí con mi Brianita. Realmente queríamos ir a todos el día de hoy a un restaurante peruano y luego venimos por aquí, pero el peruano no abrió, fuimos de mano. Como este está cerca también, bueno ya no importa, aprovechamos, aprovechamos en venir más temprano aquí Así que así, andamos aquí Hoy día, hoy día sí vamos a romper la dieta, ¿no, amor? Hoy día sí, solo por tratarse de su conejito ¿Estás con hambre tú también? No ¿No? Su conejito, ella dice Bueno, estamos esperando nuestras comiditas Vieron los nachos por aquí, los nachitos con queso Aquí tenemos mi chimichanga Tiene carnecita, arroz, frijol Y ahora sí, ya para finalizar, mis taquitos al pastor Bueno, la vista va a comer tres y yo dos Mitita, mitita Mitita, mitita Estamos con una culpa ahorita Muchas gracias Bueno, ya salimos del restaurante y estamos con un sentimiento, ¿un sentimiento de qué amor? Estamos con un sentimiento de culpa A las ganas del mundo Pero cuando ya vimos la comida sentimos un poquito de culpa, ¿no? Aunque yo tenía permiso Teníamos un poquito de culpa Y estuvimos comiendo, comiendo Pero ¿cómo es cuando ya te vas acostumbrando a otro tipo de rutina, ¿no? De comer? Ahorita como que Yo he comido, chicas, y ya me he llenado bastante, ¿no? Me he llenado mucho Normalmente no O sea, normalmente comía el doble de lo que he comido ahora Tú también, ¿no? No, y claro, yo sí comía Ustedes pueden ver en mi video Que una vez hice un video comiendo Prácticamente probé todo el menú, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, ahora estamos un poco más saludables Y la verdad Nos ha ayudado muchísimo Porque parece que No es que hayamos adelgazado en dos semanas Pasado es que Nos hemos comenzado a deshinchar un poquito, ¿no? Eso es lo que hemos podido ver en dos semanas nada más Así que, nada Pues están con un poquito curva Pero ya ni modo Ahorita también he parado al conmini Para comprar estas aguitas de aquí Como un tema grasa, ¿no? O sea, lo tomas Te ayuda a quemar toda esa grasita que has comido en este momento Bueno, hoy por ser su cumpleaños de Jamelette Creo que No tomamos en cuenta hoy día Por ser un día Por ser un día en especial, ¿no? Así que mañana comenzamos Otra vez Y seguimos nuestra dieta como siempre, ¿no? ¿Qué? A pedirle tu dieta una queque es esa ¿Me compraste? ¿Un queque? ¿Sí? ¿De verdadcito? Sí ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Tú? ¿A mí me compraste? Mira A ver Espérate Pero espérate ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado? ¿En la casa me enseñas? Sí Mi bechito Un poco rico Bebé Y tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you な a 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 b a 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 b a 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 Bueno, chicas, ya son como las 11 de la noche Disculpen, creo que el frito me afectó un poco Aunque para mí no estaba tan frío Pero sí, creo que me ha afectado Disculpen todo lo que ven en la parte de atrás, mis chicas Disculpenme Pero bien, el día de hoy Va a ser un día de semana Pues por lo menos disfruté el día de hoy Al lado de mi hijita, de mi esposo Recibí la llamada de mi mamá De mis hermanos, de mi familia De mis mensajes, de mis amigos Y muchas cositas más Seguramente para este entonces Pues todavía ustedes no saben de mi cumpleaños Porque ustedes saben que vivo Pues para el otro lado del mundo, chicas En Japón, entonces Aquí pues yo lo celebro Aquí yo lo celebro un día antes que ustedes, ¿no? En fin, de repente Cuando se suba este video, muchas de ustedes me habrán Saludado ya, chicas Ay, me siento bastante contenta A pesar de ser un día muy corrido, chicas La pasamos muy bonito Fuimos a tomar un cafecito Luego nos fuimos a comer ¿Saben, chicas? Me siento un poquito Como empachada No sé si en sus países se les dice así Comí demasiado, demasiado Creo que estamos acostumbrándonos A comer un poquito más saludable Y si me ha chocado un poquito No les voy a mentir Pero no me arrepiento Porque sí me di el gustito Por lo menos de comer algo Algo que estaba con muchísimas ganas De comer hace días No llegué al restaurante Pero bueno Porque ya imagínense Imagínense Que hubiera entrado a otro restaurante Ya casi me puse muy cómoda La verdad En eso llegaron mi suegra Mi cuñada Las niñas Y todos A saludarme por el día de mi cumpleaños Fue un día muy corrido Como les dije Todavía estoy trabajando un ratito Aquí en la computadora Tengo que enviarle video a mi editor Porque ando un poquito Un poquito retrasada Nada más bien poquito Como al día Pero para mí ya es un retraso Y ahorita todavía tengo Que estar subiendo video Estoy subiendo video Ahorita para ustedes Para que Ya ustedes saben Yo lo publico Más o menos a las 7 de la mañana Y ustedes lo reciben A las 5 de la tarde Aproximadamente ¿No? Siempre es como En la tardecita para ustedes Pero bueno Te he entrado Toda la pasé Muy bonito chicas Muy muy bonito Lo único que tengo que agradecer Pues es Es que tengo salud Que tengo vida En este momento Es lo más importante Y será lo más importante Para mí Pasarla junto a mi familia A mi pequeñita familia Como yo digo Y pues disfrutar De todo el cariño El aprecio De mis familiares Y amistades ¿No? Así que ya bueno Conmigo será hasta mañana Mis chicas Yo me despido Me tengo que quitar Absolutamente Todo este maquillaje Porque ya estoy como Cuando ustedes me vean así Que ya no ando abriendo Los ojitos para hablar Que eso quiere decir Que estoy con sueño Que estoy cansada Y que ya no aguanto el maquillaje Así que Ya nos vemos mañana Con otro videíto más ¿Ok? Bye